Salvador Sánchez, vienes de un triunfo sobre Giovanni Soto, un triunfo donde se mostró una personalidad muy superior, donde se mostraron tus progresos boxísticos y tu mentalidad de triunfador. En estos momentos vas a pelear ya para la empresa de Canelo, ya sabes con quién y cuándo. Solo sé la fecha, no sé contra quién, pero contra quien sea, estamos preparados y ya conscientes del objetivo principal. Ahorita no voy a descansar hasta lograr el objetivo que es ser campeón y voy a ser campeón mundial. Oye, ¿sí habla de que puedes pelear con Johnny González el año que entra? Sí, claro, ya estoy listo, ya estoy preparado para esas fechas primarias, en agosto, por ahí sí, vamos a estar listos para Johnny González o para quien tenga el campeonato. Salvador Sánchez 2, ya está listo para todas las empresas que le salgan arriba del río. Claro que sí, estamos trabajando en eso, trabajamos por eso diario, en el gimnasio fuerte, con las indicaciones de mi entrenador, el señor Cano y Melo y el señor Elvis Gran, con todo el equipo, con confianza y fuerte. ¿El 2012 será el año de Salvador Sánchez? ¿Será su tiempo? Sí, ese va a ser, ese va a ser el año de que regrese ese campeonato mundial de peso pluma a Santiago Tienquisteco. Muy amable Salvador, gracias. Gracias a ti.